Te voy a explicar dos razones por las cuales tú no te sientes motivado y te voy a dar tres soluciones. Fácil, sencillo, para que tú te sientas mucho más motivado. Y te lo voy a explicar a base de una relación porque yo sé que es lo que te gusta a ti, para que lo entiendas mejor. Entonces, el primer problema que tú tienes cuando creas contenido y por eso no te sientes motivado es el siguiente. Cuando pones y pones contenido no generan ni los views, ni los likes, ni los comentarios, absolutamente nada que pueda hacerte que tú te motives. Eso mismo te pasa cuando tú empiezas a conquistar una mujer. Entonces tú piensas, listo, voy a ir a un matrimonio y cuando voy a ir a ese matrimonio voy a estar con mis llaves, bacano, con las peladitas, esto, lo otro. Y tú dices, ¿sabes qué? Me voy a tomar una foto porque yo quiero que Verónica vea esa foto. Cuando te toman la foto, escoges el mejor spot, el mejor smoky que tú tienes, el mejor corbatín con una mano, con un whisky. Tú dices, esta foto le va a gustar a Verónica. Esta Verónica, es más, la conquisto hoy y la voy a poner por todos lados para que la veas. Montas la foto, le pones un caption bien bonito y de repente no tienes sino 30 likes. Entonces, de esos 30 likes tú dices, yo me quería sentir motivado porque yo quería que Verónica fuera la que me likeara. Lastimosamente, Verónica no le dio like. Y empieza tu frustración. Así empieza la frustración de todas las personas que empiezan a hacer contenido y no generan views, no generan likes. ¿Qué pasa? No haces el contenido correcto. Y por esa razón empiezas a tener cero likes, cero guardadas, cero comentarios. Entonces, tu frustración empieza, pero ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Verónica no la puedo conquistar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no genero los likes? ¿Por qué no genero los views? ¿Cierto? Entonces, tú tienes que empezar a pensar, hey, loco, ven acá, cogerla suave, ¿me entiendes? O sea, no todo es al instante. ¿Qué tal que a la tercera foto Verónica sí le dé like? Y de repente te pasa que le da like a esa foto y empieza a ver tu perfil y le dio like a la foto que tú querías que en principio le diera like. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Motivado, sí o no? Hey, cogerla suave, cálmate, que las cosas van pasando a su debido tiempo. El segundo problema que tú tienes es que no buscas solución y te quedas plasmado como un chaca... Bueno, no vamos a decirlo así, pero te quedas plasmado y no haces nada, absolutamente nada para poder solucionar eso. ¿Qué quiero decir? Cuando montaste esa foto para que Verónica la viera, ni siquiera hiciste nada después para que ella realmente lo pueda ver. ¿Qué quiero decir con esto? No le escribiste una amiga, no la invitaste a salir, estás pensando que por la foto que tú montas, entonces ya se te tiene que dar like. O sea, que sin likes, sin comentarios de parte de Verónica o sin una reacción, entonces tú no vas a salir con ella. O sea, tú no vas a hacer absolutamente nada para salir con Verónica porque ella no te dio like. O sea, tú necesitas ese anzuelo que te tire Verónica para tú... No, papi, no, por favor. ¿Sí me explico? Eso mismo pasa cuando ustedes empiezan a crear contenido. Empiezan a hacer contenido, contenido, contenido y porque no generan likes, entonces van a parar. Ya. Yo paré porque no generé views. Yo paré porque no generé comentarios. Yo paré porque Verónica no me tiró un anzuelo. No, papi, tienes que meterle. O sea, con el me que he puesto, papi. O sea... ¿Qué dice? Si fuera fácil, todo el mundo lo va a hacer. Entonces, tú si no generaste el like de Verónica, tienes que buscar la forma y tienes que buscar la solución para que ya de ahora en adelante no solamente te dé like, sino que te ponga una carita de corazón. Que para que vea tus historias más. Lo mismo para ustedes. Cuando ustedes creen contenido y cuando ustedes empiecen a hacer todo esto que están haciendo, tienen que empezar a hacerlo y empezar a motivarse así no tengan 200 views, así tengan solamente 50 views, así solamente tengan un solo view. ¿Cierto? No se me frustren por eso. Te voy a dar tres soluciones que te van a ayudar a esos dos problemas que tienes ahí arriba. La primera solución del primer problema es views, likes y comentarios. Vamos a montar cinco videos en forma de rip y esos mismos videos los vas a montar en TikTok y los vas a montar de 40 segundos. Pero ojo, no vas a ver las estadísticas diarias de ese video, sino que lo vas a ver cuando ya cumplan los 8 o 7 días de haberlo montado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú salgas con Verónica el primer día y salgas el siguiente día y el tercer día y el cuarto día, ¿cómo lo vas a ver? Lo vas a ver global. Lo vas a ver que no saliste solamente una vez a la semana, sino que saliste cinco veces en la semana. ¿Qué te quiere decir eso? Que la estás coronando, papi. Estás coronando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo empiezas a ver global, te empiezas a motivar. Porque de pronto una salidita, quiebre, bacano y tal, pero tú quieres más. Ahí no saliste cinco días. ¿Quieres más? Bueno, cinco días saliste. Tienes que estar motivado. Lo mismo aquí, cinco reels. Que los vas a montar en TikTok, en Instagram y solamente de 40 segundos. La siguiente solución que te voy a dar es busca contenido que te motive. Por ejemplo, aquí tirando la cuña. Nosotros tenemos un Instagram y un TikTok que se llama Gatales Info. Tú buscas toda la información ahí que te puede servir para que tú puedas crecer en tus redes sociales y no te frustres más. Porque si tú crees que tú estás montando el contenido correctamente, de pronto no lo estás haciendo así. De pronto necesitas a alguien que te diga cómo subir el contenido. Como por ejemplo, empiezas a salir con Verónica, ¿cierto? Y saliste la primera vez y no te contesta cuando llega a la casa. Entonces tú le empiezas a escribir y dices, mierda, ¿qué pasó? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tú le empiezas a escribir a la amiga. ¿Por qué? Porque la amiga es la que te va a solucionar cómo le debes escribir a Verónica. Y te empieza a decir, no seas tan intenso, Alberto Enrique. Oye, bájale dos. ¿Sí me entiendes? Cógela suave. No le mandes rosas todavía. Exactamente eso es lo mismo que hago yo. Yo te voy a decir, ahí loco, cálmate un segundo. ¿Sí me entiendes? Monta el contenido así porque tú lo estás montando mal. Exactamente pasa en la relación, papi. ¿Sí me entiendes? Exactamente igualito. Cógela suave que todo lo tuyo va a llegar. Y la tercera solución que te voy a dar es un poco más general. Ahora, para que te motives y sigas tirándola toda, ¿qué tienes que hacer? Identifica lo que te gusta a ti. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me gusta jugar fútbol, me gustan de pronto, no sé, los videos de deporte y demás, ya tú identificaste lo que te gusta y empiezas a hacer videos de eso, ¿cierto? No empieces a hacer videos de risa que tú no sabes hacer videos de risa, ¿sí me entiendes? Empieza a hacer lo que te gusta a ti. Lo mismo aquí. Empieza a identificar qué es lo que te encanta de Verónica para que nutras eso, para que empieces con la conquista, para que te empieces a motivar más, porque por ahí y por eso vas. Si te gusta la personalidad que quieres que sea tu esposa, uy, cálmate, coge la suave, ¿qué? Te vas y ya está ya. Pero en fin, identifica lo que te gusta a ti para que lo entiendes, para que la tires todo y vayas por ese camino. Ahora, la otra solución de esta general es traza objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trazas objetivos, tú vas nutriendo eso que te identifica. Y cuando trazas el objetivo, ¿qué quiere decir? Este día le voy a regalar a Verónica una botellita de vino. Mañana le voy a regalar unas rosas. Pasado mañana la voy a invitar a comer. Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo vas a trazar esos objetivos para motivarte todos los días? Piensa, hey, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empieza a crear contenido. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo estás haciendo en este momento? Empieza a conquistar. Así, papi. Ahora, súper importante, siempre ser honestos con nosotros mismos. Si tú, por ejemplo, sabes que cometiste un error con Verónica porque ella de pronto, no sé, no le gustó un comentario que dijiste, algo que hiciste, pues mírate al espejo papi y reconócelo, ¿sí me entiendes? No pasa nada. Hey, loco, ¿sabes qué? La embarré. Tienes razón, Verónica. ¿Sabes qué? Voy a cambiar, voy a hacer otro. Pero si tú quieres ser el chachito de la película, el bollón, el creído, no vas a conquistar a nadie. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando tú estás buscando motivación y tú no eres honesto contigo mismo, te empiezas a decir esas mentiras piadosas y empiezas a hacer lo que te da la gana. Y no es lo que te da la gana. Es lo que a la gente le gusta. Entonces, si tú eres capaz de poder hablarte a ti mismo, reconocer tu error, tú vas a poder mejorar en esa motivación. Lo mismo pasa con la relación, papi. ¿Sí me entiendes? La embarraste, reconócelo y echa pa'lante. Penúltimo que te voy a explicar. Mínimo tienes que ir tres veces al gym. Y ojo, no es para que te pongas piña o para que te pongas con los cuadritos y la vaina. No, no quiero eso. Pero sí quiero es que te motives porque es que esto da disciplina. Y cuando uno va al gimnasio, estás creando no los músculos, sino la disciplina. Pero ojo, cuando te empiezas a ver más, papi, puedes conquistar más. Ahora, no significa eso que mierda, fui al gimnasio para ir más, papi. No importa, tú puedes conquistar si eres gordito, si eres flaco, si eres llevado, si lo que sea. ¿Sí me entiendes? Lo importante del gimnasio es la disciplina. Y la misma disciplina que necesitas para conquistar, Verónica. No puedes perderte tres días y aparecer al cuarto porque, mira, es tuki tuki lulu. Y por último, haz lo que te nazca del corazón. ¿Por qué? Porque si vas a empezar a hacer cosas o contenido que no va de la mano de tu corazón y lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer porque sí. Entonces, ¿para qué hacer las cosas? Porque sí. ¿Para qué conquistar una vida y romperle el corazón? Porque sí. No, papi, las cosas no son así. ¿Sí me entiendes? Si tú quieres ir por Verónica y quieres ir a hacer las cosas bien, haz lo que te nazca del corazón. Si la amiga de repente te dice oye, ve acá, no le mandes una rosa mañana y a ti te nace mandarle una rosa mañana, a veces tiene que ser estratégico. Pero sí te nace hazlo, papi, porque a la final, ¿qué pasa? Cuando se enamoran de ti, se enamoran de una persona, no de otra. Entonces, si te nace de corazón mandarle esas rosas, tú lo tienes que hacer. Lo mismo tienes que hacer aquí. Si te nace del corazón hacer ese tipo de contenido, vas a ver que te vas a seguir motivando. ¡Ojo! De manera correcta, de manera bonita. ¿Por qué? Porque te nació del corazón. Haz las cosas del corazón, hazlo bien y vas a ver que todo va a fluir.